listo bienvenidos y bienvenidas a este espacio que tenemos preparados para ustedes en honor a aquellos seres que ya partieron muchas gracias para quienes se conectaron bueno vamos a iniciar primero con una pequeña introducción de lo que significa estar en duelo aquellas reacciones emocionales que hacen parte de este proceso y que finalmente a veces por desconocimiento a veces por esa necesidad de finalizar con ese sufrimiento o esa angustia que nos genera la muerte de un ser que nosotros amamos pues tenemos prisa con terminar eso cuando antes entonces a veces incluso negamos lo que sentimos las emociones que aparecen en ese proceso los pensamientos y la invitación en este proceso es dejar fluir eso que sentimos posterior a esta introducción que es de 3 a 4 iría a la santa misa que sería aproximadamente media horita 40 minutos entonces vamos a iniciar les voy a compartir una presentación en esa presentación vamos a ir hablando acerca de lo que lo que se considera el proceso de duelo y acá al lado derecho de ustedes hay un chat donde me pueden hacer preguntas al finalizar esta pequeña charla bueno elaborar el duelo desde el amor una resignificación de este proceso de dolor en términos de que de cómo partir de esta situación que nos genera angustia estrés tristeza también la podemos transformar hacia las ganas de sobrevivir hacia las ganas de disfrutar con las personas que tenemos alrededor frente a este proceso yo siempre les digo a las personas que están pasando por esta situación tan dolorosa y es que podemos tomar dos caminos uno vivir en función de ese ser o vivir en honor a ese sí cuando vivimos en función de ese ser nosotros dejamos de vivir y más bien nos limitamos a sobrevivir cuando vivimos en honor a ese ser querido digo lo que ese ser quisiera en términos de que de lo que le gustaba hacer hacer la comida que le gustaba como quisiera el que nosotros viviéramos es más poderíamos preguntarnos también nosotros es cuando yo muera porque finalmente eso va a pasar en algún momento de nuestra existencia es yo quisiera que cuando yo partiera mi familia dejara de vivir porque yo ya no esté entonces también en honor a esa pregunta cómo podríamos seguir actuando frente a este proceso sin querer decir con ello que no vamos a validar eso que nosotros sentimos o pensamos qué pena no me presenté inicialmente mi nombre es luz aida marín soy psicóloga trabajo en la clínica las américas de hace desde hace 12 años y medio y venimos haciendo este acompañamiento en el proceso de duelo desde hace 10 años aproximadamente el duelo jorge montoya carrasquilla quien es un médico psiquiatra la ciudad de medellín pionero en duelo define el duelo como en ninguna otra situación como en el duelo el dolor producido es total es un dolor biológico duele el cuerpo es un dolor psicológico duele la personalidad quién soy yo a partir de la muerte de ese ser que tanto amo es social duele la sociedad y su forma de ser es familiar nos duele el dolor de las personas que hacen parte de este contexto familiar es espiritual duele el alma en la pérdida de un ser querido de él el pasado el presente y especialmente el futuro en términos de ya esa persona no va a estar a mi lado físicamente hablando toda la vida en su conjunto duele este es un poema muy bello de henry scott de 1910 que habla acerca de la muerte y se los quería traer en este en este proceso al cual ustedes nos están acompañando no es nada sólo me he refugiado en la habitación de al lado yo soy yo y tú eres tú tal como fuimos el uno para el otro seguimos siendo llámame por mi minutivo de siempre háblame como solías no cambies de tono ni solemnidad forzada ni aflicción quiero escuchar ríe como reíste siempre nuestras pequeñas bromas deja que mi nombre sea pronunciado sin afectación sin la más pequeña sombra la vida significa lo mismo que siempre sigue igual que siempre hay continuidad absolutamente ininterrumpida acaso debo desaparecer del pensamiento porque haya desaparecido de la vista muy cerca de ti estoy esperándote será sólo un rato muy cerca de ti a la vuelta de la esquina todo está bien y aquí hay una frase frente a deja que mi nombre sea pronunciado sin afectación es importante incluso considerar que cuando estamos en este proceso de duelo las familias tratan de omitir lo que más pueda el nombre de esa persona que falleció porque creen que así deja de afectar emocionalmente a las otras personas que están alrededor incluso algo muy liberador muy sanador es reunirse todos los miembros de la familia o de las personas que hicieron parte de este ser querido y hacer como una tertulia con las anécdotas con que cada uno vivió con esa persona que ya partió y es liberador en términos de que se acompañan mutuamente en este proceso de dolor para reír para llorar la tristeza es importante balear las lágrimas es importante dejarlas que fluya porque finalmente si bien es cierto la tristeza no disminuye si esa carga emocional esa pesadez frente a no poder expresar lo que sentimos entonces la invitación de reunirse todas las personas que hicieron parte de ese paciente de ese de ese ser que ya partió nos podría ayudar mucho frente a este proceso ahora también hay un hay algo que se llama acerco del silencio y es que todo el mundo cree que omitiendo el nombre de esa persona de esa manera se va a la hora del duelo o es muy usual encontrar cuando preguntamos de cómo a tu mamá con la muerte de tu papá hay no va súper bien va súper súper fortalecida en fin como ese tipo de discursos que son muy comunes y que incluso lo que hace es enmascarar realmente lo que hay detrás de de ese proceso que es la tristeza la angustia entonces cuando yo me libero emocionalmente incluso eso puede ayudar a que las personas que estén a mi alrededor también hagan esa expresión emocional y finalmente nada mejor que la familia finalmente la familia es como el bastón del fracturado el bastón no le va a aliviar la fractura al paciente pero si le va a permitir caminar a pesar de su limitación física lo mismo la familia no va a generar no va a traer a esa persona del más allá pero si va a permitir seguir caminando en este proceso tan doloroso hace que sea menos tedioso este proceso entonces desde ahí la importancia que entre la familia entre las personas que ustedes sienten que los quieren aceptar ese acompañamiento qué es el duelo el duelo es un proceso de adaptación emocional que siga cualquier pérdida cualquier pérdida independiente cuando es material cuando es emocional la pérdida de un empleo la pérdida de la casa en este caso la muerte de un ser querido en la muerte de la mascota también cabe aquí en este en este proceso de duelo la intensidad y la duración de este proceso será proporcional a la dimensión y el significado de la pérdida no es lo mismo la persona que vivía todo el tiempo con esta persona con este paciente a aquella que solamente un vino para el sepelio por ejemplo la relación la interacción hace que sea distinto por ejemplo quienes se convierten en cuidadores de pacientes con una enfermedad terminal incluso quedan hasta desempleadas como y ahora entonces yo qué voy a hacer si todo este tiempo un año dos meses el que sea yo no lo invertí en el cuidado de ese ser humano entonces hay todo un proceso de transformación en el momento en que fallece un ser querido es un proceso que requiere de paciencia no se puede acelerar esta experiencia es decir expresar emocionalmente lo que sentimos en el momento que es tomar conciencia de cómo me estoy sintiendo hoy que quisiera expresar hoy que estoy pensando y todo eso te va a permitir a ti hacer una descarga emocional que es la invitación en este proceso muchas personas tienen prisa por acabar de sufrir y esto lo que hace es convertirlo en un duelo complicado entonces si bien es cierto nadie está preparado para sentir un dolor tan grande como esto el limitar esta experiencia se puede convertir en un duelo complicado que va a limitar que yo disfrute la vida que tengo la que me falta en este momento entonces la muerte que nos recuerda que hoy o mañana tú y yo nos vamos a ir por tanto qué puedo hacer hoy para vivir y vivir bien en honor a ese ser que ya partió ahora bien las otras personas que hacen parte de mi vida como las estoy como las estoy ayudando como las estoy apoyando y de qué manera las estoy disfrutando muchas veces cuando se nos muere un ser querido es muy muy común encontrar como yo hubiera hecho esta salida yo hubiera hecho este viaje yo le hubiera dicho yo le hubiera comprado entonces eso que ya no puedo hacer con ese ser que ya partió transformé mola en los otros seres que ya tenemos a nuestro alrededor esos seres también nos enseñan que debemos disfrutar de los otros seres que tenemos al lado es un proceso de decisión de voluntad y de movimiento es decir yo decido vivir este proceso yo decido expresar emocionalmente lo que siento no hay universalidades todos elaboramos el dolor de manera distinta porque eso va también algunas características de personalidad así seamos hijos de los mismos papás todos los dedos de la mano son diferentes entonces por ejemplo a nivel familiar está la persona que se encarga de todo lo administrativo entonces en organizar el sepelio en organizar la casa en estar pendiente de los medicamentos de la mamá en fin está la persona que sí que prefiere aislarse está la persona que llora todo el tiempo está la persona que reniega en fin todo ese tipo de condiciones que cada uno tiene la libertad de expresar eso sí que sería más liberador si compartieran esa experiencia entonces muchas veces incluso hasta se lo toman personal pero vean ahí está tan malgineada que está y que yo tuviera la culpa pero no lo tomamos personal y no es así es tanto el dolor que siente que la forma de tramitarlos a través de la agresividad y así sucesivamente en cada una de esas reacciones emocionales el doliente va reconstruyendo su propio camino desde una nueva identidad desde una nueva visión frente a la vida y la idea es que sea una visión de la vida motivadora aunque genere en este momento tanto dolor es un proceso normal es biológico incluso las mascotas les da ansiedad de separación entonces si una mascota que no está atravesada por la razón siente eso pues mucho más nosotros por tanto es anormal no sentir ese dolor incluso el dolor físico es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para defenderse de la amenaza entonces hay personas por ejemplo que nacen asintomáticas por ejemplo no sienten el calor entonces imagínate el peligro frente a acercarse a algo con fuego y sólo darse cuenta en el momento en que ya esté llevada elisabeth cubler ross que es una médica psiquiatra suiza que desarrolló todo su trabajo en eeuu ella plantea unas fases de duelo no necesariamente todas las personas pasan por cada una de ellas pero eso puede ser un referente para nosotros en términos de darle nombre a eso que sentimos o que pensamos entonces ella plantea que inicialmente en ese proceso de duelo se presenta la negación y el aislamiento y es aquello que nos permite amortiguar el dolor ante la noticia inesperada e impresionante permite recobrarse es una defensa provisoria y pronto será sustituida por una aceptación parcial hay momentos de ira de rabia de envidia de resentimiento donde se presenta la culpa la culpa porque culpa a otros o me culpo yo misma porque pasó eso porque si yo la traje a tiempo porque tuvo que haber pasado esta pandemia porque si era una persona tan buena y etcétera 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 y todo esto hace parte de ese proceso de la ira incluso muchos hasta pelean con dios y finalmente esa pelea con dios hace parte de este proceso entonces no nos sintamos mal tampoco y no vamos a juzgar a quien tiene esa rabia con dios que dios en su infinita sabiduría para quienes somos creyentes también sabrá entender que estamos pasando por ese proceso para quienes somos papás cuántas veces nuestros hijos tienen rabia con nosotros pero finalmente el amor va a permanecer porque es más el amor que le tenemos a ellos es una es una fase difícil de afrontar suele quejarse por todo pueden responder con dolor y lágrimas culpa vergüenza la familia y quienes lo rodean no en tomar esta situación como algo personal hay un pacto una negociación y es que ante la difícil ante la dificultad de afrontar esta realidad más el enojo con la gente y con dios surge la fase intentar llegar a un acuerdo para intentar superar la traumática vivencia después llega un proceso de depresión donde la persona si le hacemos un test para diagnosticar depresión todos pueden dar positivo por eso es tan delicado también dejar de rotular a las personas con que deprimida depresión es un trastorno mental y cuando estamos frente a un proceso de duelo lo que llamamos son unas emociones que emergen esperables frente a este proceso entonces por ejemplo ustedes van a un servicio médico les van a hacer un procedimiento y yo les voy a decir eso no va a doler usted se tiene que hacer el fuerte el dolor es psicológico no ese procedimiento va va a doler bien sea por el chuso bien sea porque los van a suturar bien sea por cualquier otro procedimiento médico va a generar dolor todo lo mismo pasa cuando se nos muere un ser que amamos el dolor es esperable en este proceso como dicen jorge montoya carrasquilla es un dolor del alma eso llega el proceso de aceptación entonces quién ha pasado por cada una de estas etapas o algunas de ellas es de expresar sus sentimientos sus pensamientos y sus y sus emociones ya empieza un proceso de mayor tranquilidad donde listo esa persona se fue me duele y todavía se me salen las lágrimas por ese ser que amo no va a salir de mi corazón pero voy a empezar a trabajar voy a empezar a salir con mis amigos voy a empezar a disfrutar de mi familia entonces eso es finalmente a lo que nosotros queremos llegar la literatura alguna literatura refiere que el duelo dura aproximadamente entre tres a cuatro años siendo el primer año un poco más complejo en términos de que es el primer día de todo el primer día de la madre primer día del padre cumpleaños navidad todo sin ese ser querido entonces acá también les recomiendo algo que en cada una de esas fechas hagan algo especial por ese ser no se queden como no es que ya no provoca no es que ya para qué cuando hay otros seres alrededor por los cuales también podemos vivir y disfrutar incluso por ese ser que ya partió recordemos cuando yo me muera yo quiero que mi familia deje de vivir de escuchar su música deje celebrar el 24 de diciembre porque yo me fui es más yo me sentiría la más feliz si hay un cielo de que sigan disfrutando esa vida incluso en honor a mí el duelo tiene varios componentes es un proceso psicológico que compone lo social lo fisiológico y lo emocional por eso es que muchas veces cuando una persona está en duelo se siente triste tiene síntomas físicos de cefalea dolor de estómago dolor lumbar desaliento entonces como para tener en cuenta también cada uno de esos aspectos que somos un sistema donde cada partecita afecta a otra hay unas reacciones esperables en duelo que en cuanto a sentimientos mira todos los que se pueden presentar por tanto es esperable en este proceso sentirlo es se presenta la tristeza se presenta el enfado con dios con la gente que hay alrededor conmigo mismo hay una culpa podría haber hecho más la clínica pudo haber hecho más autorreproche ansiedad cómo voy a hacer yo de ahora en adelante sin sin él o sin ella deseo de morir deseo de morir en cuanto a ojalá hasta dios se acuerde de mí me lleve pero otra cosa muy distinta es pensar que voy a hacer algo contra mía que me pueda llevar a la muerte ahí sí si es adecuado pedir cita con la ips para que haga una derivación a psiquiatría y darle la atención adecuada hay una sensación de vacío hay un paliativista muy bello que dice que al mes de haber pasado por este proceso sentimos más sensación de que esa persona perdón sentimos más que esa persona ya no está porque la piel tiene memoria y al mes en esa renovación que tenemos de piel ya no hay recordación de ese ser entonces que podemos tomar más conciencia de ese proceso hay una fatiga porque es tanta la energía involucrada en ese proceso en pensarlo en rumiar todo lo que acompañó el proceso de la muerte que lleva un agotamiento incluso físico impotencia porque no hice porque no podía ser el shock el anhelo las ganas de verlo el alivio porque muchas veces por ejemplo también un proceso de enfermedad genera incertidumbre y cuando vienen con un deterioro importante de su calidad de vida muchos de los familiares le piden a dios que se lo lleven o se la lleven para que no sufra más entonces cuando parten a pesar de la tristeza generan cierta cierta sensación de alivio insensibilidad en términos de tanto el dolor que se siente por la muerte de ese ser querido que ya no siento nada hay unas sensaciones físicas que es vacío en el estómago presión en el pecho hipersensibilidad al ruido una despersonalización no soy yo falta de aire como dificultad respiratoria se queda en la boca de arriba hay unas reacciones en cuanto a pensamientos todavía no lo creo incluso cuando son muertes repentinas cuando por ejemplo es un infarto un accidente un suicidio el cerebro no logra entender que esa persona ya no está entonces es como pero si yo hablé con ella esta mañana pero si yo hablé con él ayer qué fue lo que pasó incluso no sé si de pronto ustedes conozcan personas que hayan tenido alguna amputación se llama aparece un síndrome que se llama miembro fantasma y es que el cerebro no entiende que esa parte del cuerpo ya no está con ella entonces o ese debo esa mano o esa pierna y sigues teniendo reflejos sigue teniendo como una sensación ahí pesada todo lo mismo pasa cuando se nos muere un ser querido de una manera tan súbita como mi cerebro no logra entender que esa persona ya no está incluso para las personas que son cuidadores de estos pacientes y tienen una rutina diaria la siguen haciendo días después pero por ese mil porque el cerebro no logra y mencionar que esa persona ya no está con nosotros no quiere decir con ello que estemos enloqueciendo hay una confusión hay una preocupación continua hay sentido de presencia hay alucinaciones en ese tema pues no vamos a ahondar mucho porque quienes creen a quienes no entonces como para no entrar a debatir en este momento que no es lo que nos ataca hay unas conductas que se presenta y es que se nos trastorna el sueño y el apetito es muy importante para ello cuidar a los adultos mayores que requieren de unas de unos medicamentos y de un cuidado especial entonces que alguien esté a cargo de esos mínimos para que ese adulto mayor pues no genere problemas de salud una distracción un aislamiento social una ensoñación yo siento que lo veo una habitación hay personas que dicen yo no quiero nada que me recuerde a ese ser entonces también tener en cuenta que esa habitación lo único que genera es que pensemos más en esa persona es que nos angustiemos más en esa persona entonces incluso conservar algo que lo vincule a esa persona es algo positivo la billetera una camiseta busca y llamadas suspiros hiperactividad querer hacer todo para olvidarme tanto dolor que siento ganas de llorar y bienvenidas sean las lágrimas y buscar y otras personas lo que hace es buscar lugares y objetos que sean representativos de ese ser como una manera de vivificar cuando estamos en este proceso de duelo para quienes están acompañando a otras personas en este proceso no aportar lo inaportante y en este juego de palabras es no evitar decir el tiempo lo cura todo hay que asumir hoy que siento hoy quiero llorar hoy tengo rabia hoy me siento desganada hoy me siento como sin fuerzas permitámonos leer el lenguaje de nuestro cuerpo para que así mismo lo vayamos expresando y elaborando a él o ella no le gustaría que sufriera la persona no está viva esto lo único que hace es bloquear finalmente en este proceso de duelo es esperable que estemos tristes es esperable que haya un proceso de ensimismamiento no lo pienses que es peor es necesario hacer esa liberación emocional incluso para quienes les ayuda la escritura escribir qué siente qué piensa qué emociones hay en este momento tú lo que tienes que hacer es distraerte si la persona no lo está pidiendo no lo hagamos y no lo sugiramos bloquear distraer o distrazar el dolor sólo contribuye a complicar el dolor entonces estar muy atentos al lenguaje que mi cuerpo y mi mente me están diciendo o me están gritando hay que ser fuerte expresar dolor no es sinónimo de debilidad que es lo mismo que incluso hacemos con los niños que se caen parece que no le pasó nada no hay que validarle que eso le dolió claro mi amor eso te eso te lastimó te hizo salir sangre te tiene que doler entonces validar esas emociones también en este proceso de duelo que solamente un en un en un reconocimiento frente a eso que sentimos si no lo superas no dejas descansar al fallecido el duelo no se supera el duelo se elabora qué quiere decir eso que aprendo a vivir con lo que hay con las personas que hay a mi alrededor sin querer decir con ello que vayamos a olvidar a esa persona que partió los que estamos aquí necesitamos que estés bien esto lo único que hace es encapsular el dolor y es muy habitual encontrar esto en las familias donde le decimos a la mamá a quienes le falleció el fallece el esposo como mami nosotros necesitamos que estés tranquila que estés bien que estés fuerte que confíe en dios y lo único que hace la pobre señora reprimir lo que siente para que los hijos no se sientan mal y esto lo que llevamos es a un empeoramiento tanto de su estado mental como físico yo se lo llevo porque era bueno sólo se mueren los mejores todos nos morimos sólo que las personas buenas pues se les hacen mayor homenaje qué tareas hay frente a este proceso asumir la realidad de la pérdida desde donde desde el momento en que debemos hacer una repartición de las pertenencias de incluso reencuadrar la casa la habitación alguna vez contaba una psicóloga especialista en duelo que una mamá quien le falleció su bebé en la cuna el cuarto lo dejó tal cual y sacaba la ropita la lavaba la plancha la doblaba cada mes esto lo único que hace es que limita a seguir viviendo que no le posibilita otras situaciones de la vida y ahí es cuando decimos que vive en función de ese ser que ya partió elaborar las emociones relacionadas con el duelo entonces hablar de la pérdida de las circunstancias que rodearon la muerte identificar emociones ponerles nombre y expresarlas culpa rabia tristeza con vergüenza cualquier cosa que siente que ahí está a flor de piel dejar que se libere aprender a vivir en un mundo del fallecido ya no está presente entonces asumir nuevos roles resulta que mi esposa era la que pagaba los servicios bueno entonces voy a aprender cómo los debo pagar para hacerlo de ahora en adelante mi esposo era el que cocinaba los tengo que aprender a cocinar desarrollar habilidades seguir adelante con un nuevo sentido de sí mismo y del mundo reordenar las tareas de la casa esto cuando hablamos por ejemplo me devuelva el número al punto número 2 elaborar las emociones relacionadas con el duelo lo que les sugería frente a la tertulia entonces que cada uno hable de algo positivo de algo no tan positivo frente a este proceso de lo que siente incluye tener fotos hacer una presentación en fin algo que evoque a este ser que ya partió y que sea liberador y enriquecedor para ustedes porque también permite que la familia se una más ojalá que no sea lo contrario recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo guardar al fallecido en un lugar que es sólo nuestro no altar ni renegar de sus recuerdos el altar puede ser incluso como esa sale cita que le ponemos a la herida que lo único que hace es que la herida se haga más grande cita y que no sale finalmente entonces tener mucho cuidado frente a eso vivir no limitarse a sobrevivir convivir con el pasado para poder vivir en el presente que puede bloquear este proceso de duelo y sentirnos más culpables por ejemplo del usual más tristes del usual con más rabia del usual por ejemplo cuando nos centramos sólo en recuerdos positivos hay que permitir toda la experiencia o por ejemplo cuando recuerdo solo los momentos en que sentir rabia con esa persona entonces por ejemplo ahí la vez que peleé con mi mamá cuando yo llegué tarde que ya me dio que llegar a las dos y llegué a las dos de la mañana entonces tratar de buscar toda la experiencia que me unió a ese ser porque obviamente esa relación no solamente fueron situaciones o sucesos tristes evitar todo contacto con la emoción recuerdos o pensamientos sobre el fallecido la invitación aquí permanente es evoquemos evoquemos en honor a ellos lo que sentimos lo que pensamos hablar del fallecido presente esto lo único que hace es que genera un poquito más de dolor en esa llaguita mantener la habitación tal cual ya hablamos frente a reordenar el espacio físico tratar de comunicarse con el fallecido a través de medios no tenemos garantizado que si sean las personas y los seres que nosotros amamos recordemos que cuando ellos fáciles fallecen dejan de existir de sentir de vivir de pensar cuando imaginamos finales diferentes no hay pobre encarte que lo hubiera él hubiera hecho él hubiera pasado él hubiera llevado a otra parte etcétera qué estrategias de duelo nos puede ayudar una el anecdotario en la través de una tertulia familiar otra es escribir qué es lo que más añora y lo que menos hacer un trabajo o una simulación con la silla vacía entonces poner una silla al frente hablar con esa persona como si en realidad estuviera y hablarle de las cosas buenas de decirle cuánto lo vamos y al final una despedida al igual que por ejemplo una carta a hacer un trabajo con fotos y con recuerdos que incluso eso nos puede ayudar mucho con los chiquis hacer una cartelera con esa persona que ya partió ahí es que eso nos va a doler mucho no y eso hace parte de este proceso es una bonita manera de enfrentar el duelo ahorita que mencioné los niños incluso les quería decir que es muy importante con ellos establecer un lenguaje muy concreto porque ellos finalmente lo que les dice ellos lo creen así entonces tener mucho cuidado por ejemplo en no decir el abuelito se fue para el cielo porque entonces suponen que está arriba lo que nosotros llamamos cielo o que se quedó dormido no vuelve a dormir después de verlo convertido en unas cenizas entonces es decirle dejó de respirar dejó de vivir incluso hay una película la de bambi que es una película infantil donde se muere la mamá o la del rey león que eso también les puede ayudar a visualizar a graficar el duelo y hacer una carta que nos en una carta donde se describe lo que lo que se dejó de decir lo que se necesita explicar y al final una despedida que quisiera conservar que quisiera conservar de ese ser entonces por ejemplo en mi caso yo me quedé con un cuadro de mi abuelo mi hermano se quedó con el sombrero y unas preguntas útiles para reconstruir en este proceso cuáles son mis fortalezas quién soy yo ahora a partir de la muerte este ser que ya partió cuáles son mis valores mi visión del mundo y la visión de mí misma porque porque a veces perdemos como ese norte cuando se nos muere ese ser querido hay unos tipos de duelo frente a este proceso entonces está el duelo retardado que es un duelo inhibido reprimido por una pérdida menor es decir resulta que se me perdieron las llaves y ahí reviento en toda la emoción que venía reprimiendo desde la muerte de mi ser querido crónico dura excesivamente lo que limita a vivir alguna vez contaban de una mamá que solamente salía de su habitación a comer y no más demás se dejó hasta de bañar entonces esto si bien es cierto no superamos la muerte de un ser que amamos la idea es no cronificar lo a través de acciones que me limitan seguir viviendo exagerado se siente desbordada las emociones desbordadas como si acabaran de decir que su ser querido ya falleció lo que limita poder ver lo que tengo alrededor el emergente es que aparece por fechas por etapas por circunstancias entonces en el cumpleaños el día de la madre el día del padre entonces yo no celebro nada no hago nada porque ese día no estoy de ánimos el patológico es el que va desde el retraso o la ausencia de este hasta muy ausente hasta muy intenso prolongado el negado es que yo no siento nada no no yo estoy súper bien cierto yo estoy súper fuerte súper fortalecido pero uno sabe que detrás de esas palabras hay de manera latente una angustia una tristeza que no estoy queriendo dejar salir hay un mes hay un tipo de velo que es enmascarado experimenta síntomas y conductas pero no se dan cuenta que están relacionados con la perdida no eso debe ser porque me fue mal en el trabajo y hacemos todo ese proceso de negación y el que esperamos frente a este proceso es que se de un tipo de duelo saludable positivo donde te planteas el gran desafío de reincorporar del mundo a partir de una nueva identidad es decir yo lo saía sin ese ser que ya partió pero con los otros seres que me acompañan y con la vida que sigo tramitando de un nuevo conocimiento nosotros mismos en el cual no está incluido nuestro ser querido lo que no significa que vayamos a olvidar incluso con esto me recuerda la película coco que es una película infantil muy linda que supongo que muchos de ustedes se la habrán visto y hay una parte de la película donde la persona fallece el alma fallece del todo deja de existir en fin cuando ya es olvidado por las personas que lo que era su familia entonces hay la importancia de de buscarlo en el corazón de verificarlo desde ahí de tramitarlo desde algo más etéreo menos superficial que eso nos va a ayudar también en este proceso les voy a presentar un vídeo no me está cargando espérate te digo adiós y acaso te quiero todavía quizás no hay de olvidarte pero te digo adiós no sé si me quisiste no sé si me quería perdón te digo adiós y acaso te quiero todavía quizás no hay de olvidarte pero te digo adiós no sé si me quisiste no sé si me quería o tal vez nos quisimos demasiado los dos este cariño triste apasionado y loco me lo sembré en el alma para que verte a ti no sé si te me muño no sé si te amé poco pero si sé que nunca volveré a amar así me queda tu sonrisa dormida en el recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré pero al quedarme solo sabiendo que te pierdo tal vez empiezo a amarte como jamás te amé te digo adiós y acaso en esta despedida mi más hermoso sueño muera dentro de mí pero te digo adiós para toda la vida aunque toda la vida siga pensando en ti todos y todas por haberse conectado el día de hoy a compartir un poco de esa experiencia no sé si de pronto quisieran comentar algo en este momento tienen un chat habilitado donde me puedan hacer las preguntas que considere bueno, creo que no hay entonces vamos a darle paso a la Santa Misa que tengan una feliz tarde y muchas gracias de nuevo vamos caminando al encuentro del Señor en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo amén la gracia del Señor Jesucristo la comunión del Padre y la humildad del Espíritu Santo externo en todos los hombres la Eucaristía por cada uno de los pacientes que han fallecido la vida durante el año nos subimos a las familias en oración del Señor digamos todos yo pecador yo pecador yo pecador ante los hijos poderosos y ante los hijos de los hermanos que te pago mucho de pensamiento palabra o de la misión pero me culpaba o me culpaba por la vida por eso que los hijos de los hermanos siempre vivimos cuando estamos en la luz y a los hijos de los hermanos siempre podemos comer ante los hijos de los hermanos que les unedemos que los hijos de los hijos pero todos los hijos que los hijos de los hijos no hubi inter Señor Señor de piedad so pecador de piedad de piedad Señor de piedad soy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Abraham marchó como le había dicho el Señor y con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Abraham llevó consigo a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, todo lo que había referido y todos los esclavos que había ganado en Aram. Salieron en dirección de Canaá y llegaron a la tierra de Canaá. Abraham atravesó el país hasta la región de Sijén, hasta la encina de Morel. En aquel tiempo habitaban allí los cananeos. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, A tu descendencia le daré esta tierra. Él construyó allí un altar en honor del Señor, que se le había aparecido. Desde allí continuó hacia las montañas, al este de Betel, y plantó allí su tiempo, con Betel a Poniente y a Alevante. Construyó allí un altar en el Señor e invocó el nombre del Señor. Abraham se trasladó con etapas al Mequén. Palabra de Dios. Al Salmo respondió, Dichoso el pueblo que el Señor escogió como le da. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como le da. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor escogió como le da. Los ojos del Señor están puestos en sus pies. En los que esperan en su misericordia para liberar sus vidas de la muerte y a reanimarlos en tiempo de hambre. Por fin, Señor, el pueblo que el Señor escogió como le da. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y es puro. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Por fin, Señor, el pueblo que el Señor escogió como le da. Aleluya, 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 Aleluya. Pero os van a juzgar como juzguéis vosotros. Y la medida que uséis, la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la boca que tienes tu hermano en el ojo? Y no reparas en la viga que llevas en el túno. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano? Deja que te saques la boca del ojo teniendo una viga en el túno. Hipócrita. Sácate primero la viga del ojo. Entonces, verá claro y podrás sacar la nota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gracias, Señor. Durante este año hemos vivido experiencias muy fuertes en todos los campos. A nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel afectivo, a nivel religioso. Dentro de la afectiva vivieron pueblos, unas características diferentes a los comunes. Sienten todos de mucho dolor. Estos se han vivido con mucha soledad que le agrega al pueblo sufrimiento. Cuando uno celebra la Eucaristía por los difuntos, parte como de que va a negociar con un día su misericordia, para que le conceda el estanzo eterno. Es decir, Dios es infinitamente misericordioso y amoroso. Cuando el cielo es infinitamente, se le suporta su amor, se le suporta su compasión, su comprensión. No tiene cálculo de nosotros, no tiene medida. Porque Dios es amor, no puede ser distinto. Una persona que ama, acope y comprende. Entonces, ¿qué es la Eucaristía por los difuntos? Vamos a celebrar con dos actitudes. Una, dale gracias a Dios por la resurrección. Dale gracias a Dios porque acogió a nuestros seres queridos en la Casa Celestial. Porque salió del cuento de ellos. Es lo primero con que nos acercamos a esta Eucaristía. Aprecio y gratitud por la resurrección, por la vida eterna. Y la otra actitud con que celebramos la Misa es aprecio y gratitud por la vida de nuestros seres que están en la Casa del Padre. Por todas las experiencias que vivimos con ellos. Es un ney, es una padre de decirles, gracias por todo vivir, gracias. Ahora bien, hubo un filósofo llamado Chopper Favre, este con otra idea, otra para crear una actitud frente a esta celebración. Chopper Favre, adicando los esencialistas, como Sainz, Gis, de otros, decían que la vida era una tragedia. Tragedia porque es la vida que estamos recorriendo la vida, con la seguridad y una orgogbia de ausencias, o sea, el muerte de seres queridos. También de alejamientos. Nuestros abrisados, nuestras familias, se alegan, así como nosotros también nos hemos alejado, por distintas circunstancias de la vida, que lo que es es el sabor y el arrastramiento. Con las ausencias definitivas y el arrastramiento, nos vamos sintiendo todos. Esos es parte de la vida, de la sociedad. Chopper Favre también decía, que la vida es tragedia porque es un territorio de frustraciones en todos los estados. No vivir en la vida como la que hemos vivido. Algo de ella tiene que nosotros lo deseamos. Dice que la sociedad es antifascional, siempre lo que es falta, la felicidad es en totalidad que existe. Dice que también estamos amenazados por todo el cuerpo. Todos los órganos son una amenaza para el dolor. En los distintos momentos de la vida, vamos conociendo el dolor que el cuerpo provoca. Incluso hasta llegar a morir, sentir el dolor. Díganse el corazón, díganse el corazón, díganse el corazón, díganse el corazón, etc. Pero que estamos amenazados por el dolor. Gracias. Que en la mayor, que nos es muy difícil estructurar el tiempo en actividades que nos agraden, que tenemos momentos de mucha aburción. A todo esto entonces, otro filósofo, como St. Wilson, son seres para la muerte. y hay otro, y hay otro como, como, en este momento se me olvida, es una lástima que se me olvida, Carlos, sí, que dice que la vida es un absurdo, un absurdo. Nosotros los cristianos no tenemos esa visión querida. La visión querida de nosotros la da las tres virtudes teologales. que en este momento no es decir que hay otra actitud distinta para que la muerte. Esas tres virtudes teologales recordemos, son la fe, la esperanza y el amor. fe en que Jesús es divino, es Dios. Fe en la palabra de Jesús y creer en la muerte de Dios. He dicho que la fe es creer en la divinidad de Jesús y en su palabra. ¿Cuál es la palabra de Jesús? Hay resurrección. Pido a decirnos que hay resurrección, que hay vida eterna. Si yo creo en la divinidad de Jesús, creo en su palabra. Y acepto esa resurrección, por eso estamos dándole gracias al Señor por la resurrección. La segunda dificultad de lo que hay es la esperanza. La esperanza es alegría, de encontrarme con algo que espero. Hay una esperanza pesimista. Ahora hablaba con mi jefe, decía, hay que saber diferenciar la esperanza pesimista y la esperanza pesimista de la esperanza optimista. La esperanza pesimista es por si de pronto, con tú de eso. La esperanza optimista es con alegría. Esa es la esperanza pesimista de que vamos a entrar a la vida eterna, de que vamos a ser felices, de que donde se está no hay sino amor y amar. Sus seres queridos están recibiendo un amor total y están amando, y entre los que están amando están ustedes, que fueron sus seres queridos. Y la otra dificultad de lo que hay es el amor. No hay nada como ser amado y tener a quien amar. Y ser amado por Dios sí que es agradable. ¿Qué distinta es esta actitud de fe, esperanza y amor en esa actitud trágica de los especialistas y ateos? La vida es una pasión inútil. Somos seres para la muerte. ¿Qué trágica es esta actitud que a la vida? Y qué agradable es esta actitud que nos trae a ustedes los otros. Con esos sentimientos, entonces, vamos a cumplir parte de la Eucaristía. Quiero decirles también esto. Los que hemos perdido seres queridos, ustedes que perdió la mamá, el papá, un hijo, un amigo, una novia, un novio, un abuelo. ¿Qué se sienten? Tres actitudes. Uno, cuando se llega a la casa y no está, no es lo mismo la casa con ellos que sin ellos. Entonces, no los buscamos, no los estallamos intensamente desde que abrimos la puerta, cuando vamos a dormir. Cuando estamos en los espacios y compartimos con ellos, nuestra actitud no nos va a olvidar. Pero a cada momento nos lamenta. Es imposible donde se amó no lamentar. Es ausencia. Y tercero, no los pueden llamar, pero todo el día los quieren. Y es así que damos cuando tuvimos vínculo, curaderos y estamos con los seres que nos quisieron. Continuemos con la Eucaristía. Señor, 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 se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro altar. gracias al sol y al abogado, que del altar lo es el hoy, las espinas, los mástimos, que presentamos a Dios. Señor, este mal y digno Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro altar. Señor, en nuestro altar. Señor, se transformará en tu nombre, para descubrir entre todas las maletas de la iglesia. Conocerle, el divino Jesucristo, el que siempre creció como tu salvador, sea para él fuertes y con Dios, que en el reino con los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con nosotros. Levantemos el corazón. Deben gracias al Señor. En realidad es justo y necesario. En nuestro deseo de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor y Padre santo, Dios todo Pueblo soy el Libro. Porque tu voluntad nos da la vida. Tus decretos la dirigen, y un maldado estudio el castillo del pecado nos devuelve a la tierra de la que habíamos salido sido sacados y también te doy gracias porque al redimirnos con la muerte del Hijo Jesucristo por tu voluntad salvadora nos lleva a toda vida para que tengamos parte de su gloriosa resurrección por eso por los ángeles te cantamos en el cielo así nosotros en la tierra tendremos un dicierno sin cesar Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria Hosanna, Hosanna 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 Oh Señor Santo eres el verdad Padre fuente de toda santidad santifica estos dones con la ilusión de tu Espíritu que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo el cual cuando va a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptado como paz que lo pasó a los discípulos que hicieron tomando con él porque esto es mi cuerpo que será entregado por nosotros que será entregado por nosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía este es el sacerdote de nuestros pecados así tu espada al celebrar el memorial de la muerte de resurrección de tu hijo que ofrece el pan de vida y el carne de salvación y te damos gracias porque nos ha sentido de estar en tu presencia celebrando esta eucalistía te pedimos humildemente que el Espíritu Santo con lo que ven en la hogar a cuando nos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo la puerta de Padre de Iglesia extendida por toda la tierra para que se refieres a la perfección de la caridad con el Papa Francisco nuestro subispo Ricardo y todos los que cuidan de tu pueblo acuérdate a pie de nuestros hermanos que en pie con esperanza de la resurrección oremos por los seres queridos es el momento de gracias al Señor por todo lo vivido por ellos igualmente a cada uno de los seres que está en la presencia del Señor decide cuánto lo amamos cuánto le agradecemos el tiempo la seguridad los cuidados el amor que nos quiere y así por el fin de marido madre de Dios sabe hacer que es el esposo de María los apóstoles y cuando se han cumplido desde el mundo y que se han nacido en la casa por el grito de Cristo compartir a la eterna y cantar sus alabanzas por el Cristo con él y en él a quien Dios pobre en un potente y en la unidad del Espíritu Santo todos nuestros gloria por los cielos y los cielos con la misma oración que nos enseñó el Cristo honremos a Dios y digamos Padre Més que está en el cielo santificado en el mundo vengan con sus tres a ver si los cielos así la tierra en el cielo y la prisión en Santa María perdónen a los tres se han nacido en el cielo de los cielos de los cielos de las iglesias de su credencia y de los cielos libres de todos los malos para los tramos y conocemos las bases destruidas para que el lugar nosえて en contra gloria siempre de plenar el confecimiento de toda la protección mientras esperamos la feliz esperanza y la venida gloriosa para nuestro Dios y salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que le ha dicho a los apóstoles, mi paz no tejo, mi paz no te doy. No digo nuestros pecados, sino la fe en la iglesia. Y conforme a tu palabra, con senos, la paz y la unidad, tú que vives y reinas por el fin de los cielos, deseemos la paz. Este es el recorrer de Dios, que quita el pecado del mundo, y yo crucifico a la misa del Señor. Señor, no se diga una ley que se te pasa, pero no, 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 no. No salíamos aquí en este mundo, de este mundo que tu amor nos dio, Maldaventa no está en nuestra tierra, es un cielo que está más allá. Somos peregrinos, que vamos hacia el cielo. Somos peregrinos, que vamos hacia el cielo. Somos peregrinos, que vamos hacia el cielo. Cada vez nos ilumina, nuestro destino nos guía. Alma de Cristo santificada, cuerpo de Cristo salvo, sangre de Cristo enviada, agua al costado de Cristo labia, pasión de Cristo conforta. Con mi nombre Jesús, oye, dentro de que llenas escondes. No permites que me aparte de ti, en mi nombre de ti, en mi nombre de ti, a la hora de mi nombre, llámame. Mándame ir a ti para que los ángeles santos, que la hay de los días, que los pueblos siglos de los siglos, amén. Bueno, pidamos después al Señor que nos dé una esperanza optimista de resurrección. No una esperanza pesimista, con duro, con miedo, con relativismo, sino plena relativismo. Que la gracia del Señor obre a ustedes en esa emoción, de la esperanza, con relativismo. Oremos. Renovados con el cuerpo y la sangre en tu Hijo, imporamos de bendición al Señor, que cuando se le demos en cada Ecaristía, sea para nosotros prenda de salvación, para que es Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que está en el Cielo, santificado sea en tu mundo, venga. Concedle Señor el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Que Dios les ayude en la fe. Gracias por ver el video.